¿Sigue siendo? ¿Era o es? ¿Drama que era? ¿Que ya no es? ¿Spice? ¿Qué ha pasado? ¿Spice sigue esta? ¿Qué ha pasado? ¿Spice? Acá hay un drama... ¿Spice está jugando partidos? Vamos a buscarlo, Spice. Nunca he visto a un moderador jugando partidos. No está jugando, ¿no? A ver... ¿Ha estado jugando partidos? Nah, no juega partidos, Spice. Spice nunca juega en los torneos nuestros. Qué mal. Spice no la siente. Spice nunca la siente. Nunca la siente, Spice. ¿Spice qué ha pasado con ese drama? Yo pensé que el drama ya había acabado. Drama del otro ese. Con los brazos. Con los brazos. Diego Guarda Martínez. Let's go. Voy a sacar este pedoncito. Spice se está reservando. Se está haciendo el loco. No quería hablar nada del drama ese. ¿Ok? Spice, dale Discord, si no. Que ya me ha dado ganas de saber. Que yo me gusta saber los dramas, pero no me gusta crear polémica más. Me gusta comentarlo. Spice, coméntame en Discord. ¿Cómo quedó el clásico? Van Spice por cambiar de tema. Qué buen cambio de tema. No puedo ser más evidente. Esa fue muy buena. Esa fue muy buena, Diego. Yo no sé qué drama ha pasado. Que no me entero de nada. Vaya drama. Vale, Spice. O me cuentas el drama que es verdad o no. O me amargo. Pero en el Discord. Por inbox. Ojo, ojo, ojo. No, ese drama ya pasó, alumno. Ese drama ya pasó. Ese drama no tiene nada que ver. Creo que Spice es muy diplomático. Me gusta, me gusta que Spice es muy diplomática. Y yo no quiero crear drama. Yo solamente quiero saber qué pasó. Que no me entero de nada, nunca. No. Vale, vamos a seguir jugando. Quedan seis minutos, gente. Ojo que Google Docs, AlphaZero y Che System están ahí en la lucha. Están en la lucha. Dale, dale, Salma. No hay problema. Pepe, please. Si Pepe, please vas a tener que poner que no te banees. Lol. Pepe, please vas a tener que poner que no te banees. Bye. Por no contarme los chismes. ¿Cómo está la gran chismarch? La querida. La querida por todos. Ay, no, 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 no. Me voy a comer con torre. Uf. Qué capacidad para saber lo que me iban a hacer, eh. Qué capacidad para saber qué primus me iban a hacer. Madre mía. En las madrugadas soy un capo, eh. Buena partida, Diego. GG. Quiero que...